Un histórico dirigente del justicialismo, pese a su edad, tiene una larga trayectoria dentro del justicialismo riojano y estamos hablando del doctor Gerardo Fuensalida. ¿Cómo le va, doctor? Buen día y un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días, amigo, y para toda la gran audiencia de este multimedia. Bueno, lo hemos convocado, lo hemos invitado, y se ha acercado hasta nuestros estudios para hablar acerca de una, podría decirse una columna de opinión que se ha publicado el fin de semana en Diario El Independiente y que se titula Hacia un peronismo movilizado. Esto hace referencia a las figuras actuales del peronismo, estamos hablando de Carlos Saúl Menem, allí hace mención a la historia política de Carlos Saúl Menem, tanto en La Rioja como en La Nación, y también hace un paralelismo con lo que fue la gestión del exgobernador Luis B. de la Herrera. Cuéntenos acerca de qué es lo que opina usted al respecto. Claro, uno como dirigente peronista ve con preocupación en una instancia histórica que ya nos tocó vivir con un gobierno nacional en contrario de la ideología que uno profesa, que es peronista, que es justicialista, y ve con temor quizás que nos estamos criticando duramente cuando deberíamos empezar a buscar las coincidencias. Porque yo estoy convencido de que esto es discutible absolutamente. Cuando uno hace una encuesta y dice cuántos peronistas tenemos en La Rioja y nos va a dar el 70%, y lo hemos hablado muchas veces con Gustavo Luna, que tenemos, como usted bien decía, una larga militancia desde muy joven. Bueno, la idea peronista ha triunfado, yo creo que en el mundo ha triunfado la idea peronista, una posición progresista, una posición de inclusión, una posición que defiende el trabajo y que se organiza de tal manera como el legado que nos dejó Perón en una estructura de gobierno y partidaria muy fuerte. ¿Quién se anima a gobernar sin las asociaciones sindicales? Es una estructura intocable, pero como columna vertebral de la patria, no del peronismo. Por ahí muchos han dicho, sin el peronismo no se puede gobernar porque están permanentemente asusando a los gobiernos que no son peronistas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque seguramente han desviado el rol fundamental del Estado, que es incluir a quienes son excluidos con intereses espurios. Sabemos que no todos profesan un proyecto nacional y popular. Sabemos que acá adentro tenemos adversarios de la patria, que el mismo Perón decía, son más peligrosos que los que están afuera. Y uno está convencido de la filosofía peronista. Y acá en la provincia de La Rioja, que es nuestra patria chica, yo soy peronista, me banco una derrota, me banco la militancia en el llano, pero estoy convencido de que lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia es un gobierno peronista. Y acá se venía pegándole mucho a Béder, yo digo, como causal de la derrota. ¿De la derrota de qué, digo yo? Porque en el 2007 ganó Béder, conduciendo el proceso político, partidario e institucional. En el 2011 vuelve a ganar. En el 2015 volvimos a ganar la gobernación. Con una estrategia muy importante, que muchos no se han detenido a analizar. Ha movilizado tanto dos grandes candidatos, que fue Bosetti con Casa, que concentró la mayor atención de la dirigencia y de la militancia social, no solamente partidaria. Ustedes han visto que Béder se animó a decir, yo les doy dinero para que ustedes salgan a erradicar ranchos, a hacer medios productivos, a incluir, a hacer actores sociales que no son solamente los militantes peronistas tradicionales. Hemos convocado a la juventud, hemos convocado a la iglesia, centros vecinales, organizaciones sociales intermedias. Y les ha dicho, muchachos, ahí tienen, ustedes sean actores de este proceso de cambio, y que ha sido exitoso. Sí. Por ahí, si nos pusiéramos a pensar, uno hace un raconto histórico. Yo tengo 53 años, puedo contar la historia quizá de 73 en adelante. Tenía 11 años, asumí a Carlos Menem en San Antonio, lugar en el natalicio de Facundo Quirogo, yo estaba ahí. Ahí la puedo contar la historia a partir de ahí. Y yo sé lo que le pasó a la Rioja, con gobiernos peronistas nacionales, con golpes de Estado, y con gobiernos radicales a nivel nacional. Y sé lo que se nos puede venir. Entonces yo lo que quiero es abrir el paraguas y decir, muchachos, hay que estar atentos, estamos en una encrucijada histórica difícil, y alguien me pueda responder, bueno, pero chocolate por la noticia, nos tenemos que unir, pero cómo, qué hacemos. Bueno, ahí tenemos que dar el debate. Se habla del proceso de normalización del partido, que van a convocar a elecciones. Entonces, ¿esto se ve bien, digamos, en la dirigencia, o qué pasa? Claro, primero por una necesidad de finalización de mandato. En diciembre, ¿no? Exactamente. En diciembre se concluye el mandato de Vede Herrera, y se está hablando allí de quiénes podrían llegar a conducir el partido. Y se habló mucho, sí, hay algunos que opinan que, bueno, el doctor Luis Vede Herrera ya, bueno, debería hacer un paso al costado, ¿no?, que debería asumir en su lugar Sergio Casas, porque históricamente quien gobernaba la provincia conducía el partido. Normalmente era así. Claro. Entonces, bueno, es una de las posibilidades que se baraja. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Yo creo que nosotros necesitamos pilotos de tormenta, cuando los momentos están difíciles. Alguien que aglutine y que diga, yo no represento un sector, yo pienso que la conducción máxima debe surgir de la unidad. Si se tiene que ir a internas para movilizar el peronismo en esta instancia partidaria solamente, no electoral, de cargos electivos, lo hagamos. Ahora, yo no agotaría tanto las fuerzas en un proceso partidario, sí electoral, ahí me animo a decir que se vengan todos y que hagamos internas. Yo, en el escrito que hacía referencia a usted, ahí digo que se perfilan candidatos claramente para el 2019, sin que lo digan y sin que se haya definido todavía. El doctor Beder puede ser un candidato en el 2019, a lo mejor dice no, yo quiero ser senador, no quiero ser gobernador. Alberto Paredes Urquiza, un gran candidato a gobernador, puede decir, no, yo quiero repetir la intendencia. Y está Néstor Bosetti que, bueno, estuvo muy cerca en una elección con Sergio Casas, un hombre del peronismo de otra generación, Ricardo Quintela. Es decir, no quiero nombrar los otros changos que son muchos, tenemos un ejército de peronistas de buenos cuadros, Fernando Rejar, Claudio Saúl, Cacho Luna, un montón de changos que, por supuesto, como decía Perón, llevan el bastón de mariscal en la mochila, son changos que perfectamente pueden conducir a una provincia, son cuadros. Sí. No se pueden equivocar tanto, son cuadros. ¿Usted cree, doctor, que lo quieren jubilar a Beder? Yo creo que se equivocan en el análisis de lo que ellos llaman derrota, que para mí es una derrota parcial, no ha perdido el peronismo en la gobernación, seguimos siendo gobernadores peronistas. Yo creo que el gran autor del triunfo ha sido la estrategia de Beder, de movilizar dos grandes sectores del peronismo. Y sí, algunos, yo creo que cuando Beder perdió, digamos, la lapicera, como dicen, acostumbramos a decir, se animan a decirle cosas, a cuestionarlo. Sí. Beder tiene una impronta, un modo de conducción que... de caudillo peronista, lo tenía Perón, lo tenía Carlos Mene, y uno ya ve una conducción política distinta, claramente hay que decirlo, lo que se venga después no va a ser de un caudillo peronista, va a ser de un líder de conducción distinta. ¿Por qué? Porque la generación te va llevando a esa instancia y porque son distintos los changos. Ahora, un hombre tan importante, que ha hecho tanto por la provincia, que ha hecho tanto, yo lo comparé con Juan Melis. Por ejemplo eso, o sea, ¿qué abaracciones del gobierno o de los gobiernos de Bederer, usted destaca para opinar acerca de esta manera, de esta forma? Sí, antes era muy declamativo el decir, soy peronista, estoy a favor del pueblo, de los pobres, pero alguien que haya dicho erradicación de rancho, como una instancia de inversión fabulosa. ¿Usted cree que no se mostró bien eso? Porque uno que viaja por el interior lo ve, el tema de la electrificación rural, por ejemplo, son obras que voy a destacar eternamente para la ruta, el agua, en Paquilla especialmente, pero digo, se vendió mal, se promocionó mal, ¿qué pasa que hoy la gente, o algunos dirigentes, no digo la gente, pero algunos dirigentes dicen, si hay que jubilarlo, vamos a hacer otra cosa? ¿Qué pasa? Coincido plenamente con usted en el análisis. Primero, desde dentro, no se, por decir un término que quizás se use en los medios, no se bombardeó con el buen accionar, que muchos lo han hecho, si nosotros vemos camino, electrificación, que cada niño tenga su computadora, que pueblo... Viviendas también. Viviendas, sociales impresionantes, escuelas, infraestructura escolar, gobierno, pero realmente para llamarlos revolucionarios. Yo lo compraba con Juan Melis, que es un gobernador peronista en la década del 50, que fue fabuloso, porque era ingeniero, y quería hacer obras de diques en toda la provincia, es un tipo con una visión impresionante. Vede la tiene, Vede la tiene esa visión. Y vos no lo podés apagar cuestionando quizás una forma de conducción. Que no te gustaba ver cómo te conducía, que era un hombre con una rigidez en la conducción. Y bueno, planteas alternativas. Pero no lo podés jubilar, como bien digo en el escrito y como bien lo dice Walter. Lo necesitamos, lo necesitamos. Si lo querés poner en pie de igualdad con los otros candidatos, bueno, hagamos las reglas de juego, lo hagamos jugar, que gane, que pierda, pero no lo podés dejar afuera en una instancia decisiva. Porque si alguien me dijera, yo represento todos los votos del peronismo, te quedaron. Cuando ganó Alfonsín a nivel nacional, Walter, ¿recuerda? Lo teníamos a Carlos Menem. Yo no tenía miedo de que pierda el peronismo. Lo teníamos a Carlos Menem, lo teníamos a Maradona, a Messi. Y en momentos difíciles así, vos necesitás a un tipo con una visión especial. Te guste o no te guste. Nosotros somos de otra generación. Perón decía, el trasvasamiento generacional no es tirar a un viejo por la ventana todos los días. Vos tenés que acompañar un proceso de cambio. Lo necesitamos Bede, lo necesitamos los changos. Y algo fundamental que yo pongo en una línea, el último en el escrito, la buena pelea que hace Sergio por el punto de coparticipación es fundamental. Sergio, si hace eso, va a triunfar, aparte de todas las cosas que está haciendo, que yo creo que es una buena gestión, también hay que mostrar la gestión de Sergio, porque cuando vamos a buscar los votos y decirle a la provincia, al electorado, queremos continuar, le tenemos que mostrar el gobierno que conduce Sergio con Bocetti. Y le vamos a tener que demostrar que hemos recuperado también el punto de coparticipación. Y después te digo de la Rioja del Interior que es otro punto. que estuve con dirigente del interior. Es otra, otra la historia. Coincidíamos con gente del interior, changos ya que han sido exlegiladores, que hay una línea que vos podés trabajar políticamente que es puramente institucional. Es decir, yo le bajo toda mi estructura institucional y de trabajo a los intendentes. que tienen votos cautivos, que siempre decimos nosotros, los intendentes tienen el 33% de los votos. Y el resto son los changos que a Bede les ha dado poder. Le ha dicho, changos, yo los necesito, salgan a la labura, te doy esto. Por eso el programa PAN, un chango desconocido que no podía llegar a un intendente, le daba al programa PAN y llegaba a todo el mundo. Y llegaba bien abajo, donde la gente necesitaba. Donde vos le multiplicabas los panes, si querés usar una frase bíblica. Llegabas al pobre y estás agradecido. Y lo tenés que seguir asistiendo. Lo tenés que seguir asistiendo. No tenés que ver al otro peronista, que no lo tenés adentro del municipio, como un sarnoso, si me permiten la expresión, o como un tuberculoso. Hermano, convocalo, llamalo, es peronista. ¿Qué tiene? Que no tiene traje, no tiene chapa, no tiene un cargo. De última, son tareas complementarias. Digamos, uno lo tiene que ver así. No una competencia, digamos, aquel hace el PAN, yo hago la erradicación. Este es mejor porque hace el asfalto y este otro es mejor porque es intendente. No, sino complementar los distintos actores dentro de este partido que nosotros desde el punto de vista periodístico vemos que está atravesando una crisis. Porque se ve, la gente lo percibe. La gente dice, oh, y otra vez están peleando esto porque el vice no lo quiere al intendente, el intendente está peleando con el gobernador, el gobernador no le da el pase para el diputado, pero el senador no lo atiende y eso trasciende, digamos, ¿no? Y la gente lo percibe. Totalmente de acuerdo. El ninguneo, digamos, el criollo, decía mi papá, es como el burro, dice, te está haciendo el sonso, pero tenés cuidado porque el criollo asimila, advierte, no es tonto, es pícaro, es inteligente, se da cuenta. Si vos haces un análisis bien concreto, un ejemplo, Patquía y Sanagasta tienen 2.000 votos sufragantes, ¿cierto? Listo. El intendente gana con 700, tenés 1.300. Esos 1.300, si vos los tuvieses afuera, no serías intendente. Los tenés 500 en radicales y el resto son peronistas. Son peronistas que te ayudaron a llegar, que te pusieron también ahí. Pero pasa la elección y no sé si estoy achicando el círculo, no sé si los estoy convocando. Esa mirada tiene que tener la persona que tiene representación institucional. O sea, no sos dueño del cargo, vos tenés un mandato que te lo ha dado el pueblo. El pueblo te dice, mire, macho, yo lo pongo ahí, a ver... Confío en usted estos 4 años a ver qué va a pasar. Claro, manejame la incendencia como la casa. A ver como si yo te daría mi casa, ¿qué haría? Tengo 5 hermanos, se me cae un revoque, tengo que poner en áftita el auto y necesito trabajo. Mírame desde esas perspectivas. Mírame desde esas perspectivas a ver si yo puedo o no puedo contribuir, colaborar. Debe gobernar para los 2.000, no para los 700. Para todos. Doctor, ¿están armando algo? ¿Están agrupando toda esta dirigencia que por ahí, especialmente la del interior, que están olvidadas muchas veces? ¿Están reuniéndose? ¿Qué hacen? ¿Vos sabés, Walter, que los changos no bajan los brazos nunca? Pasa la elección... Y siguen trabajando. Y siguen trabajando. Vos no sabés, es impresionante. Ahora los changos se quejan siempre. Es, pero yo no tengo los mismos medios. Para llegar con 5 frazadas me cuesta más que un intendente que te abre el picaporte más fácil. Digamos, la forma es más difícil. Yo hago estas cosas porque quizás las pueda decir, ¿no? Y quiero que se sane esta situación, digamos, porque yo lo quiero al peronismo triunfante. Lo he conocido al peronismo perseguido. Mis padres han sido perseguidos. Han estado cuando tiraban bombas en el 55 bajo la mesa para que no les toque la bomba. Y han estado militando con estampitas, pegando estampitas de Evita. Hemos estado con Carlos Menem cuando ha vuelto y lo muero a recibir y a algunos le tenían miedo porque todavía era el 82. Lo conocemos a todos, digamos. Y sabemos que un gobierno en contra, y lo digo con todo respeto, porque tengo muchos amigos radicales, reivindico de Alfonsín muchas cosas. Haber puesto preso a los militares, no lo hizo ningún peronista, lo hizo Alfonsín. Tomar una decisión internacional de tercera, casi tercera posición, que es una visión socialdemócrata. Alfonsín lo tuvo, o nos reíamos de Caputo, pero era una visión geopolítica buena para América. Y avanzada para la época que se vivía. Exactamente, revolucionario para la época. No me gustó la última instancia que nos quitó el punto de coparticipación. Y bueno, el golpe de la hiperinflación es un golpe económico que se lo han dado los poderosos, hay que decir. Y no nos va a ir bien a los peronistas con un gobierno en contrario. Ya nos está yendo mal a nivel nacional. ¿Cómo ve la realidad hoy del país y de la provincia, digamos, haciendo esta comparación, si se quiere? Muy objetivamente, yo sabía que Macri no era la solución para el país, quizá las otras alternativas. Había conversado con un dirigente contemporáneo de que hemos encontrado en las alternativas de gobierno, en las pasadas elecciones peronistas por todos lados, Macri inaugurando un busto peronista, porque necesitaba los votos peronistas. Masa, confeso peronista, pero fuera de la estructura partidaria. Y el peronismo conducido por el Frente para la Victoria en otra posición. Hoy por hoy, si vos me preguntas, le decía yo a este compañero, en qué posición estamos. Estamos terceros, le digo. Macri, a pesar de este gobierno, que yo lo critico porque está abriendo importaciones en detrimento de la industria nacional. Está dejando gente sin trabajo, hay un ajuste ortodoxo, económico, salvaje. No baja la encuesta. Yo no puedo entender, yo no puedo entender. Quizá porque la gente le ha dicho, bueno, en el gobierno anterior había corrupción, ataca a la corrupción, y la gente está concentrada en eso, mata gente todos los días. Digo, es difícil, es para un periodista analizar la situación. Masa, que está cerquita, como diciendo, pucha, cómo no lo hemos elegido Masa, es más, tiene una posición intermedia, que él decía que no iba a ser el ajuste así, y contiene peronistas. Y de ahí viene el Frente para la Victoria con una posición, yo diría, casi intransigente. Y el peronismo doctrinario, que no es tan progresista, pelea el lugar. Entonces uno dice, ¿en qué va a terminar el peronismo? ¿Va a ganar el Frente para la Victoria o va a ganar el peronismo tradicional en una interna? ¿Masa viene al partido o se queda afuera? ¿O lo va a convencer Macri que se vaya con él? Estamos en la incertidumbre. De cara al 2019, si las elecciones fuesen mañana, ¿cuál es el candidato a nivel nacional más potable? Porque vemos por un lado a Gioja, que se muestra junto a Scioli, que fue el último candidato a presidente que tuvo el Frente para la Victoria, o el justicialismo, si se quiere. Después por otro lado se lo ve a Urtubey. Y por otro lado está Sergio Massa, que, como bien dice usted, si bien hoy pertenece al Frente Renovador, también, también pertenece o ha pertenecido al justicialismo. ¿Cuál es el candidato más potable hoy dentro del justicialismo que puede hacer ganar al peronismo si las elecciones fuesen mañana? Yo lo vería caminar un poco más a los candidatos. A mí me gusta la instancia de que quiero ver qué visión tienen de este gobierno. Los quiero crítico, pero también acompañando algunas cosas, como el tema del combate al narcotráfico, la inseguridad, la corrupción. Pero los quiero ver decididamente con un rol peronista. Todos amagan, yo los veo todos en un amague. Urtubey, generacionalmente, copando los medios, va a ser una alternativa seguramente. Massa, si está afuera o está adentro. Si está afuera, a mí como peronista no me sirve, tiene que estar adentro. ¿Y quién sale airoso de una interna peronista pura, digamos, si se da esa instancia con el Frente para la Victoria y el peronismo ortodoxo o tradicional, como le llamo yo? Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Yo quiero que gane el peronismo, pero quiero que se defina primero. Vamos a acompañar al que triunfe. Pero queremos ver quién asume un rol verdadero de oposición con proyectos, que creo que no está claro ahora. Si los que estamos en el llano, por decirlo así, tenemos esa posibilidad de esperar. Quizá los que tienen cargos institucionales, yo me pongo en el cuero del gobernador, tiene que tener afinidad con el gobierno nacional, de alguna manera para conseguir cosas. Y debe cuidar su forma y todo lo demás. Claro, y a su vez, asusando el peronismo, diciendo dónde está, en qué parte está este peronismo. Es una instancia difícil. Y creo que se va a ir definiendo recién el año que viene, con una instancia electoral fuerte, digamos, que es la renovación de la Cámara, que es muy importante, Congreso, tanto en senadores como en diputados nacional. Que también la provincia va a tener que definir su candidato, su estrategia. Exacto. Y bueno, aproveche, doctor, y convócalo a los que no están en esta línea para trabajar. Porque es cierto, vuelvo a repetirlo, nosotros humildemente no hacemos este análisis. La gente está cansada de las peleas. Los revéses, el revés recibido en la elección pasada, si bien es cierto, lo que usted dice tiene razón. Es una derrota parcial la que ha sufrido. Hay quienes ven el vaso, la mitad lleno, o la otra medio vacía. Pero quiero decir esto, la Rioja sigue siendo, creo yo, justicialista en su mayoría. Pero hemos votado a dirigentes que no tienen nada que ver con el peronismo. En lo que hace el discursivo, porque si uno analiza, muchas veces nos toca también hacerlo, por ejemplo, Inés Brizolidoria, Martínez y la dirigencia radical, están haciendo lo que los justicialistas se olvidaron de hacer hace un tiempo. Zapatilla, Gin y Alvario. Y uno lo ve. El famoso timbrazo. Uno lo ve, no sé si está muy de moda en Buenos Aires, acá no se toca. El timbrazo va, habla con la gente, te senta, toma un mate. Y eso es lo que está haciendo el radicalismo. No lo está haciendo ningún peronista. Ni los que están en el gobierno, en algún cargo, ni los que pretenden algún cargo. No lo están haciendo. Y la gente lo percibe. Entonces, te digo, aprovechando un rato la visita y además también agradeciéndole, por supuesto, ¿qué es lo que hay que hacer rápidamente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que recuperar la militancia. Hay que recuperar la militancia. Ojo, está muy bien lo que decía Walter Borb, te he escuchado muchas veces en los análisis, y en eso nosotros nos mirábamos cuando yo te decía fuertemente, esta provincia es peronista, vos me decías peronista, en serio, y está bien lo que analizas vos. Y creo que hay que advertir eso. La idea peronista es la que está en la gente. Pero la forma, como dices vos, por ahí, hay actores que nos quieren arrebatar las banderas. La militancia es fundamental primero, organizada. Pero para eso tenés que tener una conducción, una bajada de línea, que te diga. Pero ojo que no hablo de la militancia partidaria solamente, que ya es un poco desfasada. La militancia social, la militancia de la cultura, la militancia de los clubes, la militancia del centro vecinal, la militancia de la iglesia. Tenés grupos de jóvenes convencidos. Todos los barrios. rectores con lineamiento fuerte. El Papa es un... ¿Por qué le dicen el Papa Peroni? Claro. ¿Viste? ¿Ah? Sí. Te bajan una idea y la gente la asimila. Y dice, sí, esto es lo que queremos. Pero vos sabés que, como dices vos, tiene que haber consonancia. Consonancia con el que gobierna, con el que baja línea. Por eso yo digo, recuperar la militancia rápidamente, una apertura dialoguista. Estamos en otra instancia de conducción. Y proponer para que las cosas que no le gusten a la gente las escuchemos. Las escuchemos. Bueno, conversábamos con la dirigencia, decíamos, nosotros jugamos al fútbol, somos veteranos. Y nos dicen los changos, eh, ha robado fulano, ha robado mengano. ¿Qué van a hacer con la SAPEN? Y bueno, de puertas adentro del partido, decir, ¿qué vamos a hacer? Y de puertas afuera de la sociedad, también decirle, y darle respuesta. ¿Hay corrupción? ¿Cuáles son los mecanismos de corrupción? Por acá, cortale. Cortale ese mecanismo de corrupción. Decirle, eh, que volvemos a la licitación, volvemos, listo, volvamos a eso. La gente te está diciendo, escuchala, porque te va a ir mal si no la escuchás. Si te haces, sos autista, un buen término, ¿qué vas a hacer si no haces lo que te dice la gente? ¿La SAPEN? Hay SAPEN que son extraordinarias, como las que prestan servicio. Yo lo digo en el escrito, se afina las uñas, los grandes corporaciones financieras, para quedarse con esas estructuras, que son buenas, exitosas. Y otras que hay que ver, analizarlas. Dan pérdidas, fallamos. Lo analicemos en un contexto no solamente económico puro, sino social. Nosotros, pero ahí tenemos la visión del capitalismo, al servicio de la economía, la economía al servicio del hombre. No es solamente, no, me doy pérdidas, ¿cómo vas a ir a invertir en Balanzán? Había una necesidad de invertir. Y, este, todo lo que baje de bueno el gobierno nacional, tener una buena capacidad de gestión. Yo le tengo mucha fe al gobernador, al vicegobernador, una tremenda dirigencia generacional que ocupa cargos del ministerio importante, pero no quiero que dejen afuera la dirigencia que no tiene cargo institucional. Yo creo que ese conjunto, cuando decimos, cuando mostramos un ejército en acción, nos va a llevar al triunfo, porque también estamos en una instancia difícil. Y los adversarios son gente también importante, no lo vamos a ninguniar, son gente importante y con vocación de poder, quieren el poder. Pero yo estoy seguro que el pueblo va a seguir acompañando al peronismo. Pero tenemos que dar señales fuertes. Ya para finalizar, porque también estuvo en discusión esta, que aquellos que conduzcan el partido no deberían tener cargos institucionales. Sí. ¿Cuál es su opinión, ya para ir finalizando, con respecto a esto, de cara a la interna que se viene? Yo no lo analizo en los términos que se plantean, sino en la persona. Digamos, en esta instancia cuál es útil, que conduzca Beder, Sergio Casa, una conducción más horizontal que vertical, con los principales referentes de las líneas que perfectamente siempre han estado vinculadas al partido y han mostrado su propia impronta política. Es decir, los changos, ¿viste? Como, ¿quién dice? Vos sos más de izquierda, vos sos más de derecha, vos sos más conciliador. Yo, a mí personalmente me gustaría una mesa más horizontal, más horizontal. Donde todos pueden estar. Todos los sectores se digan, sí, yo voy al partido, estoy representado. Me representa Quintela, Alberto, me representa Tivocetti, me representa Alveder, Cacho Luna, de ese, los changos que tienen su propia línea política de pensamiento dentro del peronismo, que es tan amplio, ¿no? Porque el movimiento es muy amplio, una filosofía maravillosa del peronismo. Y bueno, y los dirigentes somos custodios de esto. Me decía un dirigente, si a mí no me contiene el peronismo, yo me voy. Yo sigo siendo peronista, pero me voy a ir. Bien lo que decía vos, Walter, es decir, si los otros están peronizando los changos de afuera, me voy con ellos. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes en contenerlos los changos. No con el discursito, ni con la palmada, con los hechos reales. Porque el dirigente que tenía 300 votos en la elección, le siguen golpeando la puerta. Le siguen golpeando la puerta. Y especialmente en el interior, ¿no? No tienen a dónde acudir. Y siendo que el interior ha sido muy importante también en las últimas elecciones, ¿no? O sea, porque se ha perdido tal vez en capital o en departamentos grandes como Chilecito, como, sí, Chilecito bendigo, y sin embargo, gracias al interior se ha ganado, ¿no? Y ha mostrado disciplina partidaria, ideológica, votado. No se ha ido, no ha votado en contra. Por ahí hubo una fuga de votos, por decirte, hay departamentos que había 200, 300 votos radicales y han llegado a 500, 600, quizás enojados, no sé. Pero la mayoría la ha contenido el peronismo. Claro. Pero con la dirigencia leal. No han sido traidores, no se han ido. Han aguantado, han puesto el pecho. Y por eso yo digo que hay que contenerlo a todos los muchachos para que tengamos un ejército, como siempre digo, de militantes en la calle dando respuesta a la gente, ¿no? Doctor, desde ya, muchísimas gracias. Podríamos estar hablando horas y horas, ¿no?, acerca de esto, porque hay muchos puntos. Pero bueno, quede allí pendiente, sí, una invitación para en algún otro momento poder hablar nuevamente acerca de esto. Con todo gusto, este es un medio que yo aprecio mucho, lo sigo en la página, sé que son uno de los más escuchados, más vistos. Así que, felicitaciones a Gustavo, a ustedes, así que sigan adelante. Y veo que son aperturistas, todas las voces se escuchan y en el interior también, así que mis felicitaciones y gracias por haber tenido la deferencia de poder hablar, ¿no?, en un medio tan prestigioso. Así que el agradecido soy yo. Lo vamos a esperar cuando os guste. Muchas gracias. ¿Sabés qué fecha hoy, no? 31 de agosto. En el 51 anunciaba Perón el renunciamiento. Ajá. Hablando de Perón mismo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Que tengan un lindo... Muchas gracias. Muchas gracias. Avanzamos hasta las 10, hacemos tiempo de noticias, a través de Radio Provincia, Canal 13 y tiempo...